¿Qué es la medicina preventiva en la cocina? Tener hidróxido de aluminio para bañar las heridas, no necesita tocarlo pues es líquido y ese hidróxido de aluminio es lo que utilizamos nosotros en la farmacia para la gastritis, así que lo aplicamos y una vez seco podemos aplicar agua y eso va a producir una sensación de alivio en la piel. ¡Gracias! ¡Gracias!